Bueno, ahora nos encontramos, ahí vemos a la distancia, la capilla de Santa Barbara. Este es el corazón de Leina en Guine, donde se ha forjado a rumbo. Aquí, en este pasaje donde están los chicos haciendo rumbo al final, ahí mismo donde están ellos, nació Tata Win. Aquí tenemos un escenario que se ha creado para la rumba, donde está este recinto, donde se lo homenaje a Tata. Y aquí tenemos un escenario nuevo. Aquí tenemos, aquí tenemos esta pared, este patio donde nosotras dan la fridura de Tata clavada, la pared, por uno de los miembros de Osa Peña, que se llama Tata Win, de los Tata Winitos, donde nos encontramos hoy. Con un frío el homenaje a este gran percusionista que el duro, humano, que ha puesto el nombre de Cuba en la más tarde a nivel mundial. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.